Y ven a la orilla de este cielo a ras del mar Al cielo voy a rezar una oración Convive en brazos del agua pura en tempestad Solo déjame entrar y llorar Olvidarte ni nada, ni a tu nada Puedes hacer y alucinar Siempre es que puedes volar Más de estar ya el cielo puede esperar Tu alma Y sal a espaldas del humo de la soledad Pero es hora de salir a tierras de fernas y arenas Oscuras son las sendas que debo cruzar Y hoy debo marchar y llorar Olvidarte ni nada, ni a tu nada Puedes hacer y alucinar Siempre es que puedes volar Más de estar ya el cielo puede esperar Tu alma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ya no quiero llorar Olvidarte ni nada Y a tu nada puedes hacer Y alucinar Siempre es que puedes volar Más de estar ya el cielo puede esperar Más de estar ya el cielo puede esperar Más de estar ya el cielo puede esperar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!